Amigos y amigas de La Mula, estamos en una nueva mesa mulera, y esta vez vamos a conversar sobre San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho que es uno de los distritos, el distrito más poblado de esta ciudad, solo de la ciudad, del país, un distrito que tiene una gran cantidad de población, y por tanto, problemas también grandes como todos los distritos. Pero no solamente tiene problemas, sino tiene gente y amigos y amigas que todos los días están tratando de responder al tema de estas mesas, que estamos recorriendo de alguna manera la ciudad en estas semanas, al tema de la pandemia, la cuarentena, la crisis económica, la reactivación, la nueva normalidad, la nueva convivencia, y todos estos términos maravillosos con los que nos inundan los medios y el gobierno, y que a veces no entendemos, o, como en mi caso, no terminamos de aceptar, por lo menos el de nueva normalidad. Pero bueno, vamos a pasar entonces el día de hoy con Milagros Tirado, Sintra Malpartida y Ángel Otena. Milagros es licenciada en Relaciones Internacionales, ha estudiado Gestión del Cambio y Desarrollo Territorial, y además, algo que me ha insistido yo, es una activista en espacios de participación, está en el de una menos de San Juan de Lurigancho, está en la organización San Juan de Lurigancho en Acción, y también en el grupo impulsor de la CONADES Juvenil, un espacio que, bueno, en la CONADES yo he participado hace muchos años también. Y además nos acompaña Ángel Otena, que es ingeniero geógrafo, también está en la organización San Juan de Lurigancho en Acción, y que además es alguien que ha estudiado, ha hecho su tesis en San Marcos, en San Marcos sí, sobre justamente su distrito. Y tiene mucho que decir sobre algunas decisiones que se están tomando en este momento desde el gobierno. Y Sintra Malpartida, que es periodista y es miembro del grupo Río Hablador, un colectivo donde hay algunos amigos nuestros que recorren la ciudad y escriben de alguna manera, y nos grafican también en forma audiovisual, los problemas de la ciudad, la historia de la ciudad, la dinámica de la ciudad. Bueno, vamos a conversar con Milagros. Milagros, ¿cómo se está viviendo la pandemia, la cuarentena entre comillas, la reactivación, en este momento, en San Juan de Lurigancho? Bienvenida, perdón. Muchas gracias, Javier. Gracias a la mula por impulsar este espacio, este diálogo. De hecho, San Juan de Lurigancho suele ser bastante conocido por los titulares de los medios de comunicación, por ser el distrito, uno de los distritos con mayor casos de contagio. Sin embargo, se pierde la perspectiva de que es el distrito más poblado, que es el distrito donde la población económicamente activa, en su mayoría son del sector informal, ¿no? Y por eso, durante las primeras semanas de cuarentena, vimos que la gente salía por la necesidad de tener que trabajar, ¿no? porque efectivamente se ha esperado casi dos meses recién para poder aprobar este famoso bono familiar universal, que bueno, hasta el momento no hemos podido saber el padrón final de los que no estuvieron focalizados y accedieron al registro. Y todas estas cosas, digamos, han empujado a que la población tenga que salir a laborar para poder generar ingresos, ¿no? Entonces, desde comienzos de esta cuarentena, pudimos observar esta situación que refleja una realidad, ¿no? Sumado a la gran brecha respecto a servicios como acceso al agua y desagüe, que también se ha visto fuertemente golpeada en ese aspecto, porque el precio del agua se elevó, los camiones de agua no llegaban a las laderas, gran parte del distrito de San Juan del Urigancho está constituido por población que vive en los cerros, donde las instalaciones de agua y desagüe no están garantizadas, ¿no? La misma necesidad los empuja a vivir ahí, entonces, se han visto enfrentados a una realidad mucho más cruda de la que nos la contaban, ¿no? De la que redactaban los medios o el mismo gobierno, ¿no? Esta situación ha desnudado la gran desigualdad y los niveles de pobreza y de vulnerabilidad en las que viven nuestros vecinos, ¿no? Y gran parte de nuestro país, un distrito que está constituido por familia migrantes, ¿no? Que han tenido que acudir a sistemas de apoyo, como la generación de ollas comunes, para reducir los costos de los alimentos diarios, que en estos momentos se están volviendo los espacios de resistencia y de solidaridad para enfrentar esta crisis, ¿no? Ángelo, Milagros ha planteado dos problemas que hacían casi inviable una cuarentena en un distrito como San Juan de Luriancho, sobre todo en algunas zonas. Por un lado, el lado económico y por otro lado el tema de agua potable, o sea, no tienes instalaciones de agua potable en la casa, ¿no? Como acá yo vivo en el distrito del INSS y tengo algo contable de acuerdo, ¿no? Entonces la gente tiene que salir a buscar el agua, ¿no? Y eso además supongo que con los costos que se encarece. ¿Por qué? Y acá te pregunto ya no solo cómo se vive la pandemia, sino también una pregunta más, ¿no? ¿Por qué es que San Juan de Luriancho, a pesar de ser un distrito que tiene la imagen también de emprendedor, bollante, mucho comercio, mucho pequeño empresario, ¿por qué finalmente todavía tiene este bache, estas brechas, digamos, que encontramos en toda esta zona de la heladera, por ejemplo? Sí, la cuarentena en San Juan de Luriancho es desigual. El mismo distrito tiene zonas muy ricas, ¿no? Que los ingresos por manzana son elevados y zonas donde el ingreso por manzana puede ser 10 soles diarios. El problema es que al llegar la pandemia se han agudizado muchísimos otros problemas, ¿no? Cuando las personas hablan de volver a la normalidad, para muchos de nuestros vecinos la normalidad es la pobreza extrema, es vivir sin agua, ¿no? Es vivir al día a día. Entonces, lo que ha sucedido es de que la población, que en un principio, porque soy vecino y lo he vivido, acató la cuarentena responsablemente, ¿no? Pero pasados los días... Sí, ahí... Perdón, perdón, una pregunta, pero ahí lo que los medios nos decían es la gente de San Juan, en Lima Norte, en Lima Sur, está siempre saliendo al mercado amontonándose. Eso es solamente una imagen puntual, porque recordemos que San Juan del Urigancho es el distrito que tiene mayor población y el segundo que le sigue tiene 400 mil habitantes menos que San Martín de Porres. Entonces, todo, índices buenos, índices malos, en San Juan del Urigancho se van a disparar. El problema surge de que, claro, hace muchos años que San Juan del Urigancho copó todas sus pampas, sus zonas de baja pendiente. A partir del año 2000 comenzaron con este problema con la comunidad campesina de Jicamarca, los tráficos de terrenos para invadir zonas que no estaban hechas para asentamientos humanos. Entonces, las personas que viven en las laderas tienen la necesidad de bajar a un centro de acopio, a un mercado. San Juan del Urigancho tiene algo de 115 mercados minoristas identificados. Ahora, con la pandemia, probablemente se hayan duplicado, ¿no? En mi mismo barrio yo vivo a escasos metros de la estación Bayóvar y veo que ya se han compuesto como micro mercados, ¿no? Espontáneos, dando solución a los problemas de abastecimiento. Y el trabajo que también necesita la gente, ¿no? Claro. Muchos de mis vecinos, yo tengo la fortuna de vivir en un lugar donde hay agua potable y luz y tal, pero que inclusive yo supe que es un caño de agua potable a los 12 años, ¿no? Muchos de nuestros vecinos viven en las laderas y probablemente nunca tengan agua potable. ¿Por qué? Porque saldría más barato llevar los otros terrenos que habilitar un sistema de agua y desagüe en zonas de altísimas pendientes. ¿Qué sucede? Que en esta pandemia San Juan del Urigancho se ha tomado como un distrito más. Cuando San Juan del Urigancho es el laboratorio del Perú, es tan desigual como el Perú. Tiene todas las comunidades de de todo el Perú en ciento cuarenta kilómetros cuadrados y se la ha tomado como un distrito más, ¿no? Cuando si nosotros logramos identificar cómo ir apaleando la problemática en San Juan del Urigancho, probablemente muchas de de estos problemas en otros distritos que no son tan agudos, podría podría solucionarte, solucionarse, ¿no? Gracias, Ángelo. Cintia, eres periodista. Tú, por tu trabajo, sales constantemente. ¿Cómo nos resumirías? ¿Cuál es tu imagen de lo que se está viviendo en este momento en San Juan del Urigancho? Ya no solo con 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 el primer momento, sino ahora que que ya la reactivación, entre comillas, está marchando, digamos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Y bueno, antes que nada, quisiera rápidamente y precisamente dado mi papel como comunicadora, es que hay un falso estigma que ahora se ha este incluso reforzado durante durante los días de pandemia sobre San Juan del Urigancho. Siempre al distrito lo han asociado con la informalidad, con la delincuencia, con todo lo malo, ¿no? O sea, hay como una idea de que San Juan del Urigancho es un distrito al que no hay que ir. Cosa que de por sí ya es cierta, es falso que se lo puse porque San Juan del Urigancho es gente muy trabajadora, gente que lucha día a día por salir adelante, por fijar un futuro mejor, ¿no? Pero lamentablemente en 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 esta pandemia, eh, todo esa ese clasismo y a racismo y sedco discriminador que todavía persiste en la sociedad, eh, peruana, pues se ha ha quedado en evidencia, ¿no? Es lamentable que que nos señalen, pues, como decías tú, eh, como un distrito que, por ejemplo, no acató la cuarentena o que la población era rebelde sin ir un poquito más allá y analizar las necesidades que teníamos, ¿no? Por eh, la gente en los mercados, ¿por qué? Porque San Juan del Urigancho es un distrito donde hay mucha población en pobreza y pobreza extrema que lamentablemente vive del día a día y que necesita que hace veinte soles al día y que con esos veinte soles va al mercado, compra para almorzar y para preparar su almuerzo y se regresa a su casa. Y lo digo porque en algún momento de la vida también ha sido mi caso, ha sido el caso de mi familia, ¿no? Eh, estamos hablando ya de reactivación económica, sí, no hay un gran gran cantidad de dinero que el gobierno ha dado, ¿no? Para para estos fines, sin embargo, en el distrito lamentablemente eh basta, no 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 es necesario recorrerlo eh de cabo a rabo para darnos cuenta que hay muchos negocios que están quebrados, muchos pequeños empresarios, muchos de ellos incluso que tienen sus negocios en lugares como Gamarra, en los centros comerciales que están quebrados, que ahora están vendiendo sus productos en las calles, porque la verdad es que las deudas no esperan. A veces uno dice, uy, los informales este quieren salir a la calle, propagar el virus. Una encuesta hace unas semanas, un poco más de un mes del Instituto de Estudios Peruanos dijo bien claro, el el peruano eh le tiene más miedo, el cuarenta y dos por ciento a los peruanos le tienen más miedo al hambre que al virus. ¿Por qué es eso? Porque vivimos en condiciones pues de pobreza que que no te dan una otra alternativa y la gente yo siento que que sale a jugárselas en la calle. Nadie quiere ir en un tren repleto, nadie quiere ir en un bus, nadie quiere contagiarse, nadie quiere exponerse a su familia ni a los suyos al virus, ¿no? Pero lamentablemente eso son las pocas opciones a las que las personas en distritos como San Juan de Urigancho acceden, ¿no? Y es duro y eso es muy es muy difícil. Yo como como comunicadora así y dado que que salgo salgo desde el inicio de la pandemia, he salido todos los días a las calles, he podido ver esto al inicio, podría viajar en un tren o en buses vacíos porque la gente intentó, o sea, soportó y resistió como pudo, lo hizo, pero estamos en el día, ya ya pasamos el día ochenta y el hambre no espera, las necesidades no esperan. Entonces, bueno, sin embargo, yo sí confío en que San Juan de Urigancho y su gente como siempre lo han hecho, como se han forjado, así como distritos como Villa El Salvador y Villa María de Triunfo y otros distritos muy pujantes, pues este mal que bien sabremos salir de esta situación, ¿no? Y encontrar alguna forma, alguna solución para salir adelante como ya lo hemos hecho antes. Yo veo, me da mucha pena, por ejemplo, saber hoy día de pequeños negocios, de talleres, de pequeños, muy pequeños empresarios que están yendo a los bancos a solicitar los préstamos, no hay FAI, MIPE, reactiva Perú y que sin embargo son miles las tragas, otras que ahorita están, como sea, viendo sus protocolos, cómo cumplir los protocolos que exige el Ministerio de la Producción para reactivarse, ¿no? Y sin mucho apoyo lo están haciendo porque las ansias de salir adelante, de progresar y de superar esta situación tan difícil, pues no se la va a quitar nadie, de ninguna forma la gente, ¿no? Claro, y mira, cuando tú decías esto de esta imagen de San Juan de Luriancho como un distrito violento, yo hice el ejercicio acá en mi computadora, puse Google Noticias, ¿no? San Juan de Luriancho y las cinco primeras que me aparecen son ahí en el cuerpo cercenado de un hombre, hombres armados balean, ¿no? Este, todas son policiales, o sea, era un poco lo que tú acabas de decir. Quería preguntarle a Milagros, Milagros, tú eres un activista que está, además, como cuando te presenté, son tres colectivos distintos en los que estás participando. Hemos hablado un poco de las salidas individuales de la gente, la gente que, bueno, ve cómo puede conseguir su trabajo, ve cómo hace su negocio, compra un poco de fruta seguramente y le empieza a vender en algún sitio. Esas son iniciativas más individuales, pero en términos de iniciativas colectivas, de esfuerzos, de grupos de población, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué cosa, qué cosa está participando? ¿Qué cosa has visto en relación a este tipo de respuestas? Sí, de hecho, hay diversas campañas que se han impulsado desde el comienzo de la cuarentena, desde los diferentes sectores de la sociedad civil, incluso los mismos barrios han apostado por la autogestión y hay varios ejemplos de eso, ¿no? Tenemos en el distrito de San Juan del Urigancho una cultura organizativa desde los inicios de nuestra fundación, ¿no? Por las luchas por obtener el agua, por el saneamiento físico-legal de los terrenos, ¿no? Y hemos visto que varias agrupaciones juveniles, culturales, de diversa índole, se han animado a impulsar campañas de acopio, de donaciones, de recolección monetaria para apoyar a los asentamientos humanos, en las ollas comunes. De hecho, varios amigos como Haz tu Mundo Verde, gente misma de la red cultural, ¿no? Y iniciativas también como de algunas instituciones que intervienen en los asentamientos como CENCA, ¿no? Que están apoyando en el asentamiento humano José Carlos Mariategui. Y son estas iniciativas y de hecho SJL en Acción también aprovecha el espacio para comentar que estamos impulsando una campaña que tiene por nombre Con Solidaridad Juntos la hacemos, que si ven las iniciales SJL y la idea va de la mano con lo que nos comentaba Cintia, ¿no? Que es cambiar este sentido común, esta idea común que se ha instaurado en la mentalidad de las personas de que San Juan del Urigancho estamos como estamos, ¿no? O por ellos las cifras del COVID no bajan, ¿no? Al contrario, San Juan del Urigancho es un distrito solidario y lo ha demostrado no solo durante esta pandemia, sino en las diferentes situaciones que hemos debido enfrentar como sociedad durante el tema de los huaicos, durante diferentes situaciones que, digamos, han hecho que los vecinos, las vecinas del distrito saquen lo mejor de sí mismos, ¿no? Entonces, por otro lado, también mencionaba lo de las iniciativas de autogestión barrial. Ha sido muy interesante ver que a pesar de que el gobierno decidió cerrar los comedores populares como medida preventiva para evitar el contagio, no tuvo la suficiente lógica o el suficiente razonamiento para entender que hay miles de familias que se alimentan de estos comedores y estos comedores se han convertido ahora en ollas comunes, ¿no? A pesar de que no les llega la donación del MIRIS, ¿no? Han empezado a hacer colectas, a inscribirse en padrones, a gestionar apoyos de diferentes lados como de cáritas, de empresas, ¿no? Una pregunta, pero disculpa que te interrumpa. O sea, estos comedores, estas ollas comunes que están funcionando, que están funcionando en el control de Lima, ¿no están recibiendo en ese momento ningún apoyo del Estado? ¿Así? ¿Ninguno? ¿O nada? Sí. Hasta hace una semana, recién el gobierno anunció que se estaba trabajando el protocolo para la reapertura de los comedores populares con los protocolos sanitarios que debían tener para la preparación de alimentos, para la entrega de comida, ¿no? Pero hemos pasado casi 80 días donde estos comedores no han recibido las donaciones que vienen del Estado. Y más bien ahí es donde se ha visto la necesidad de gestionar, autogestionar, ¿no? Haciendo las famosas chanchitas, las colectas dentro de los mismos vecinos para garantizar el plato de comida diaria. Y si tú ves o visitas alguno de los asentamientos humanos del distrito, verás que las casas están llenas de banderas blancas en señal de necesidad. Entonces, esto es una cuestión bastante alarmante y es bastante apremiante que el gobierno pueda ya retomar el envío de los recursos que se necesitan a estos comedores populares porque efectivamente son ellos los que vienen sosteniendo la pandemia de una. O sea, una persona no bien alimentada no va a poder enfrentar ningún tipo de situación de salud, ¿no? Entonces... Claro, o sea, no le va a dar COVID, pero le va a dar cualquier otra enfermedad. O sea, se está volviendo más vulnerable de lo que ya era. Sí, y eso mismo va de la mano también con que recién hace aproximadamente un mes es que los centros de atención primaria, las famosas postas, han retomado la atención porque antes no estaban funcionando tan bien. Entonces, toda la gente corría al hospital cuando se sentía mal y en realidad había casos que se podrían resolver en un primer nivel de atención, ¿no? Entonces, todas estas cosas, esta mirada más local, esta mirada más territorial de las intervenciones debería tenerse en cuenta para mejorar las estrategias de intervención que está teniendo el gobierno, ¿no? Efectivamente, lo que tú describes es algo que a mí desde el comienzo me pareció increíble. O sea, cerrar la atención primaria en salud fue una de las peores decisiones que se han tomado y que ha generado unos costos que estamos viviendo en este momento. Ángelo, tú eres alguien que ha estudiado la dinámica del distrito, nos has explicado además las particularidades del distrito, pero acá no hemos mencionado, nadie ha mencionado hasta ahora la palabra alcalde, la palabra municipalidad, la palabra gobierno local. Es una cosa insólita, digamos, porque uno diría, bueno, ¿quién es el distrito más importante del tamaño de población del país? Con toda esta dinámica que han descrito, ¿y dónde está la autoridad local? No existe. Es una cosa que no ha hecho. Es la misma pregunta que nos hacemos. Pero hay algo que trasciende más allá del alcalde. El alcalde poco o nada está haciendo por el distrito en esta pandemia, pero yo creo que el problema está mucho más allá, porque se piensan soluciones que no son para la mayoría. O sea, se piensan, están pensando en, no sé, ciclovías, que hay que poner un carril y tal, cuando la mayoría de personas, en San Juan de Lurigancho, en Carabahío, viven en las laderas y que tienen que caminar 200 peldaños. O sea, ¿para quién estamos pensando las soluciones? Bajar con tu bicicleta al hombro, digamos. Bajar con tu bicicleta, ¿no? Eso es lo que realmente nos debería preocupar. Estamos pensando en las respuestas para la ciudad, para la gran mayoría, y también si estamos considerando todas las particularidades, sobre todo de distritos como San Juan de Lurigancho, donde el proceso migratorio de ocupación ha sido a través de grupos que se relacionaban por, porque vivían en un territorio, no sé, acá hay pueblos de ayacuchanos, pueblos de cajamarquinos, pueblos de puneños, de todo. Como tú dices, es una síntesis ahí, de que no está todo concentrado, ¿no? Y el Estado, ¿no? O las autoridades piensan, no piensan como las comunidades. O sea, han dado presupuesto al distrito, que también ha sido controversial de cómo lo han gastado, pero se han comprado 25.000 canastas. ¿Cuándo se podría haber organizado bien y se hubiera convocado a los grupos, a las juntas vecinales, a los comedores populares, y poder maximizar el alcance? Lo que pasa es que desde las autoridades nacionales y tal, están pensando las soluciones, pero para un grupo de personas. Y te pongo el ejemplo. San Juan de Lurigancho, en comparación con la cantidad de infectados, su tasa por cada 100.000 es bajísima. Es bajísima la de San Juan de Lurigancho, la de Caraballido, pero si nosotros tomamos el número bruto, obviamente, somos un millón, todo se dispara. Claro, pero el tamaño de la población hay más contagiados. Y justo yo me hice una pregunta, para ver si realmente las políticas están pensando en la mayoría. Jesús María, Pueblo Libre, otros distritos que tienen una alta cantidad de contagiados, y también respecto a la tasa de sus pobladores, son distritos mucho más densos. Y San Juan de Lurigancho, y a ellos sí les dan la oportunidad de hacer actividades deportivas. Yo vivo al frente de dos parques y un IPD que no lo puedo usar, porque sigo siendo un distrito que no se le ha considerado para estas actividades deportivas, habiendo gran cantidad de niños en edad estudiantil que necesitan salir. O sea, como hay la cantidad de contagiados, entonces nadie puede salir, digamos. Esa es la regla que les han aplicado. ¿Por qué otros distritos? Más allá de que el promedio sea menor que en otros lados. ¿Y por qué San Juan de Lurigancho no? Es más, San Juan de Lurigancho solo tiene un hospital. Un hospital y la cadena de red primaria que no ha estado funcionando son de 116 postas. Casi dos postas por cada 100.000 habitantes. Entonces, yo me pregunto, y más, si comparamos el lado positivo, las áreas verdes y el espacio público que tiene San Juan de Lurigancho, ¿por qué tomamos la decisión y no consideramos todas las particularidades que tienen las periferias? ¿No es el mismo proceso de ocupación que ha tenido Jesús María que el que ha tenido Carabay o que ha tenido San Juan de Lurigancho? Y esa es nuestra riqueza. Eso es el potencial que nos va a ayudar a superar esta pandemia, como lo está haciendo ahora. Las ollas comunales, las ollas comunes, se están haciendo a raíz de la gente, de personas que probablemente vinieron con una esperanza de un lugar donde vivir con todas sus creencias, con todo su amor por sus pueblos y viven en San Juan de Lurigancho y gracias a ellos es de que la gente ha podido sobrevivir estos extensos días de pandemia. El gran problema, como vuelvo a repetir y para finalizar, es de que no se están pensando las soluciones para la mayoría. O sea, claro, se están aplicando reglas iguales para situaciones distintas. Eso también ha pasado con el bono rural. Yo trabajo mucho ese tema y claro, no hay agencia bancaria, ya sabemos lo que pasa. Sí que estaba, que alzaba la mano y que quería hablar desde hace rato. ¿No? Entonces, Cintia, ¿qué está? Lo que yo quería decir es que... Dale, dale, dale. Perdón, lo que yo quería decir es que hace un rato lo comentó cuando hiciste la pregunta, nadie ha mencionado la palabra alcalde, es porque lamentablemente San Juan de Lurigancho ya va, desde mi punto de vista, al menos dos gobiernos locales, ¿no? El anterior alcalde y ese alcalde en el que sus autoridades han sido elegidas prácticamente por default. Entonces, quizá por voto de rastre, bueno, yo creo que en el caso del último alcalde, Alex González, definitivamente tiene que haber sido por voto de rastre porque otra explicación no la encuentro y bueno, y autoridades que no solo han brillado por su ausencia, sino que además han estado inmersas en grandes escándalos de corrupción, recordemos, sino al exalcalde Burgos, ¿no? que bueno, ya sabes, creo que todo el Perú conoce su trayectoria hasta criminal. Vario, más su trayectoria. Ajá, entonces, y bueno, y el nuevo alcalde también, ¿no? Lo vemos aparecer cada vez que hay cámaras, cada vez que hay, sucede algo lamentable como hace un par de años que, el año pasado, perdón, que ocurrió el aniego cerca de la estación Pirámide del Sol, ¿no? Entonces aparece el alcalde, está ahí un rato y luego desaparece nuevamente y ahora otra vez está siendo cuestionado, bueno, este alcalde siempre es cuestionado y lamentablemente, pues, en este tiempo de pandemia simplemente el gobierno local no ha existido, o sea, no lo hemos visto pero para nada, lo cual es más que preocupante y además una llamada de atención quizá también para nosotros mismos vecinos de San Juan de Urigancho porque ¿dónde queda nuestra participación política? O sea, yo entiendo que San Juan de Urigancho es un distrito en el cual sus habitantes pues tienen que preocuparse por trabajar, muchos de ellos trabajan 12, 14 horas al día y lo último que tienen tiempo es para pensar en la política o en su gobierno local, ¿no? Pero sin embargo sí es importante y por eso iniciativas ciudadanas como las que realizan acá los compañeros Milagros y Ángelo pues son súper importantes porque ayudan a eso, ¿no? A difundir la importancia que tiene el elegir digamos de manera concienzuda nuestras autoridades. Ahora, ahí te quería preguntar además algo adicional, ¿no? Porque hay un tema que yo estoy viendo en varios lugares del país que tiene que ver con el tema educativo, tiene que ver con Aprendo en Casa y ahora tiene que ver también con las universidades públicas, no solo las privadas, ¿no? ¿Qué es el tema del acceso al internet, la conectividad? Entiendo que es un problema que también se vive en el distrito de ustedes, o sea, o familias donde no tienen todos pues este celular o no tienen más que una computadora, si es que la tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo se está manejando eso desde lo que tú ves, desde lo que tú recoges, de amigos, parientes, vecinos, ese también es un problema que se está viviendo de San Juan de Lurigancho o ahí no hay ningún problema de ese tipo? Bueno, entiendo que aquellos jóvenes, adolescentes que ahora llevan sus clases de manera virtual vía Plataforma Azul y demás tienen grandes problemas porque además así como existe la brecha de inclusión como le dicen financiera, la brecha de inclusión financiera, igual yo siento que existe una brecha también en el servicio de las telecomunicaciones acá, solo para ponerte un ejemplo, yo vivo en San Juan de Lurigancho en la zona de Sagrada Familia donde yo estoy solamente puedo acceder al servicio de telefónica de Movistar con todo lo que eso implica y no puedo acceder a ningún otro servicio más porque donde yo estoy no hay conexiones, entonces no tengo otra opción, si a Telefónica se le ocurre cortar el servicio no hay más y ni qué te digo en las zonas más altas del distrito, entonces cómo les piden a los jóvenes, a los niños conectarse a una clase virtual cuando el acceso a internet es algo costoso y si es que lo llegan a tener o sea, si es costoso si es que lo llegan a tener porque la mayoría no tiene acceso entonces sobrevive del wifi o de los datos que tienen sus celulares lo cual pues no garantiza en lo absoluto un por lo menos adecuado acceso a la educación ¿no? y no mira si me pierdo preguntas ¿qué podríamos hacer a eso? no sé como dice como decía Ángelo hace un rato pensar quizás en políticas ciudadanas y políticas públicas desde acá no solamente desde el centro no solamente desde desde mi mirada centralista de funcionario público desde mi ministerio ¿no? sin conocer las bases ¿no? sin conocer si deben haber explorado el campo tal cual y conocer los reales problemas o por lo menos preguntarles ¿no? ¿dónde está el tema de la participación de invitar a las organizaciones a los aliados a los vecinos a que puedan expresar cuáles son sus necesidades y a partir de ahí generar las políticas públicas o sea yo entiendo que eso es algo básico pero pareciera que no no se hace no se hace Milagros tengo una pregunta para ti porque como señalé tú eres además activista de Ni Una Menos la violencia contra la mujer es otra pandemia es otra pandemia se vive y en ese contexto la situación es todavía peor porque claro las mujeres violentadas conviven con quienes las violentan con quienes las maltratan con quienes les pegan las violan etcétera en el caso de San Juan de Luridancho ustedes han estado dando seguimiento a este tema hay algún tipo de acompañamiento hay alguna respuesta de parte del Ministerio de la Mujer cómo está ese tema en particular que es un tema que en la mula siempre estamos atentos a cómo se está ocurriendo de la Mujer de la Mujer de la Mujer de la Mujer que de hecho como lo mencionas en esta situación de pandemia se ha agravado porque están conviviendo bajo el mismo techo las mujeres que son violentadas con sus agresores y de hecho el rol que están teniendo el Ministerio de la Mujer a través de no solo la atención de la línea 100 sino de la estrategia comunitaria de prevención de la violencia familiar y de otros miembros está contribuyendo a generar estas alertas a estar atentos qué es lo que está pasando con el vecino con la vecina porque el barrio sabe el barrio ve el barrio escucha el barrio no es una no es una isla se pueden identificar los casos y en aquellos donde el silencio impera es donde hay que estar más atentos y eso también es un llamado a que el Ministerio pueda generar más herramientas más intervenciones de carácter comunitario porque hay que apelar a la organización vecinal a la organización comunitaria para enfrentar este otro virus como muchas compañeras y compañeros también lo llaman que es la violencia tan impregnada en este sistema patriarcal entonces lo que se ha venido haciendo con las compañeras es ir difundiendo los casos a través del fanpage generar estos círculos de acompañamiento también la violencia más la pobreza resulta una fórmula bastante complicada de poder sobrellevar la peor la peor combinación exactamente entonces es un tema que nos tiene que llamar mucho a la reflexión pero sobre todo a la acción ¿no? y invitar a través también de esta transmisión a todos los que nos están oyendo a que estemos atentos y que podamos estar siempre prestos a colaborar con aquellas mujeres niñas y otros miembros de la familia también que puedan estar enfrentando estas situaciones de violencia de hecho yo creo que desde los centros de emergencia de la mujer que por el momento están haciendo trabajo remoto podrían ya tener intervenciones más in situ ¿no? guardando las recomendaciones sanitarias porque de hecho las personas que se animan a llamar es porque ya han presentado una situación de violencia física muchas veces ¿no? y las que se animan a denunciar en la comisaría no necesariamente reciben la atención debida y hemos visto algunos casos de algunas menores de edad que han salido a denunciar acoso agresiones sexuales incluso a miembros de la policía nacional ¿no? entonces esa situación de impunidad de no van a ir nunca a la comisaría pues a denunciar si las está agregando de policía exactamente entonces genera una mayor desconfianza en las instituciones que se supone deben velar por la seguridad de nuestras niñas de las mujeres entonces creo que el llamado es a que constantemente estemos atentos y estemos presos a colaborar y exigir que estas instituciones puedan ceñirse a los protocolos no solo la policía el ministerio público porque hay personas que son encontradas las que tienen alguna requisitoria por algún caso de violación de acoso que luego bueno como estamos en emergencia la sala no abrió no se puede continuar con la investigación y queda impune entonces que este tiempo de pandemia no signifique perpetuar la violencia institucional que también se ejerce hacia las mujeres ¿no? gracias milagros ángelo una pregunta se nos está yendo el tiempo pero si tú pudieras hablar con las autoridades estás ahí sentado con el presidente Vizcarra con el alcalde Muñoz y ahora bueno el alcalde de San Juan de Lurigancho probablemente de repente ni entienda lo que le quisieras decir pero ¿qué les dirías? porque tú has señalado acá se están tomando medidas generales para todo el mundo ¿no? grisito grande chiquito y además se les está segregando tu post en Facebook lo leí y lo que has dicho ahora es hay una segregación y se puede tener una cuarentena focalizada en algunas zonas que sería más segregación todavía ¿qué cosa les plantearías en este momento? así vamos a decir tres medidas que Ángel Otena quiere decirle al presidente de la república y a todos los amigos que nos están escuchando en la música primero ver cómo espontáneamente las mismas comunidades han solucionado o están apaleando el tema de la cuarentena un ejemplo son las ollas comunes ya no pensar en canastas ¿no? se piensa en canastas en distritos que están consolidados donde tocas una puerta sabes cuántos son ¿no? pero pensar en los comedores populares que están ubicados están georreferenciados ver cuántas personas están beneficiándose de ese comedor popular otra solución pensar en el transporte público accesible para todos muchos de mis vecinos para llegar a sus casas tienen que tomar o una moto o un colectivo informal entonces puede tener todo su protocolo pero en la moto en el colectivo informal son los que se contagian claro entonces al lugar que también es positivo ¿no? pensar en bicicletas pero un poco más pensar en las grandes movilidades que necesita la población o sea las mototaxis invaden en distritos como San Juan del Urigancho Caraballo Vía El Salvador Vía María del Triunfo ¿y qué están haciendo las autoridades? si saben que esos son focos de contagio puedes tener todos tus protocolos en el tren en tu metropolitano pero llegan a un punto donde tienen que tomar su moto y todo se cae pensar en el transporte público pensar en soluciones colectivas como los colectivas como los comedores populares y también ver qué está pasando en zonas que no nos hemos detenido a ver con exactitud pero sucede en Caraballo sucede en San Juan del Urigancho que muchas de las laderas no saben a qué distrito pertenecen las laderas te cuento que puedes llegar a un cerro y ya no es San Juan del Urigancho es la comunidad campesina de Jicamarca pero su alcaldía o su puesto su municipalidad está a cientos de kilómetros en Guarochirí en Guarochirí entonces muchos de nuestros vecinos que viven en las laderas no saben a qué distrito pertenece entonces primero también ver cómo apaleas esas personas que se quedan en el limbo ¿cómo la focaliza el miris? me pregunto pensar cómo se han consolidado las periferias para entender cómo solucionar el problema a la gran cantidad de personas el problema de una vivienda es generalizado entonces las personas prefieren vivir en la punta del cerro sin agua sin luz pero en un lugar que les pertenezca entonces todos nuestros distritos de laderas tenemos que entenderlo como eso cómo funcionan cómo se ayudan entre ellos y a partir de eso proponer soluciones más efectivas los bonos cómo se focalizan los bonos cómo focalizo si no sé cuánta población tiene tanto distrito en estas zonas que tienen gran cantidad de población pero no saben si son de Jicamarca o son de San Juan de Uruguay probablemente no le llegan ni bonos ni canastas ni nada probablemente no saben si existen gracias Angelo por tu planteamiento el tema de transporte el tema de vivienda que también es un tema que da para otra conversación Cintia tú esta es la última intervención ya se nos ha ido el tiempo hemos volado ya están sonando todas las alarmas acá tú trabajas tú eres parte del grupo del colectivo Río Hablador que es un proyecto más cultural que trata de rescatar la dinámica de la ciudad testimonial y ustedes están haciendo un conjunto de cosas y claro con la pandemia supongo que todo ha cambiado pero en ese campo en el campo de la cultura en el espacio público ¿qué cosas podemos plantear ahora hacia adelante? porque esa es una dimensión también muy importante ¿no? el espacio público que muchas veces es negado justamente para distritos como San Juan de Luligancho o todas las zonas de las que estamos hablando en este momento básicamente recuperar lo público que ha sido tomado por lo privado o sea desde parques desde formas de diversión la misma cultura las industrias culturales bueno ¿no? sí lo que hacemos nosotros en Río Habladores es eso es buscamos que las personas reflexionen sobre su ciudad y se reconcilien con su ciudad porque esa idea de ciudad y de ciudadano es una es algo que lamentablemente en estos tiempos actuales de modernidad pues ha quedado dejada de lado tiempos en los cuales el individuo cada quien vive su vida cada quien vive sus cosas no tiene tiempo espacio para demás entonces lo colectivo se pierde ¿no? y frente a y en situaciones como esta como de pandemia en las que la unidad es necesario pues nos damos cuenta que esas soluciones colectivas pues como las ollas comunes como la colaboración entre vecinos para para ayudárselos unos a otros es cuando sale adelante la cultura el acceso a la cultura es básico es es indispensable yo no sé cómo todavía en el Perú puede haber gente que que intenta silenciar films o o simplemente cree que que el cine o que el teatro ¿no? autoridades incluso creen que no son cosas importantes cuando es finalmente eso son en estas artes donde se refleja nuestro país ¿no? nada solamente una invitación a todos todas las personas a eso a que recuperen su ciudad se reconcilien con su ciudad en el caso de San Juan Yurigancho ocupemos nuestro distrito sentámonos orgullosos de ser San Juan Yuriganchino es un espacio de un distrito de gente luchadora de gente que a pesar de que no tiene trabajo de que sus negocios están quebrados y todos siempre van a buscar salir adelante y por qué no San Juan Yurigancho se ha hecho de manera colectiva recuerden vecinos cuando en la época de los noventas teníamos que luchar por bueno quizá yo no quizá mis compañeros no pero nuestros padres tenían que sacar su proyecto de luz su proyecto de agua hacer sus pistas se acuerdan cómo era eso los vecinos se agrupaban formaban sus juntas y iban a la municipalidad y todos los días tocaban la puerta hasta que el alcalde o hasta que las autoridades les hagan caso es lo colectivo lo que nos puede realmente ayudar a salir de situaciones de crisis como esta y eso hay que recuperarlo muy bien muchísimas gracias milagros ángelo cintia ha sido una gran conversación la verdad yo estoy muy contento de haber conversado con ustedes sobre cómo se está viviendo la pandemia en San Juan de Yurigancho cuáles son los problemas que hay qué cosas no hacen las autoridades este problema del enfoque de un enfoque general para todo el mundo yo siempre digo que creen que en el Perú todo el mundo cree que la tierra es plana sobre todo los que viven de este lado de la ciudad creen que la tierra es plana y tenemos pues un país diverso en la misma ciudad capital es diversa y muchas veces no lo entendemos no nos damos cuentas muchísimas gracias saludo espero que cuando pasen todas estas crisis podamos estar un día en el sed de la mula y también ahí en San Juan de Yurigancho visitándolos amigos y amigas de la mula ha sido una nueva mesa mulera esta vez hemos hablado sobre el distrito con más población en el Perú en la ciudad de Lima y en el Perú y al cual se le está dando un trato vamos a decir de segregación como lo dijo Ángelo quiero empatizarlo y mucho cuidado que las autoridades caigan en pensar que en Lima se puede hacer una cuarentena focalizada sería un gravísimo error y lo que hay que hacer es seguir tomando medidas seguir cuidándose y colaborar con la población que quiere reactivar sus actividades y para eso necesita el apoyo del Estado no solamente las grandes empresas necesitan el apoyo del Estado la ciudadanía necesita el apoyo del Estado y en San Juan de Yurigancho hay una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que esperan que el Estado esté con ellos y que trabaje todo a todo con ellos en sus ollas y en las iniciativas que están desarrollando ha sido un gusto nos vemos chau nos vemos gracias chau